un canal para que nosotros siempre tienes comida ese que tienes nosotros aquí hace falta el agua y se falta agua aquí mismo y cuando empezaron con esos trabajos tengo como 10 años y así porque ese mes estaba comenzando todo el mundo estaba poniendo junto la mano junto haciendo ayudando para ver para poner la mano para seguir juntos porque a mila de ellos no quieren hacer el canal para entrar agua porque nosotros siempre ir allá pasando la noche allá trabajando no 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 tengo mi mujer mi hijo para mantenerlo porque está la rato uno pone un tiempo aquí a pajar para nada porque todo uno está hablando aquí como las tres las siete de la noche porque siempre y allá toda la mañana alguien aquí anhelando a la gente con la mano de trabajo porque siempre la gente haciendo mucho la cosa diferente diferente porque siempre uno haciendo toda la costa de hacerlo acá no hay que a mí mientras que yo tengo que también hasta chiquito allá cuando la gente trabaja construcción antes de trabajo con nunca formando yuca plátano desde el baile ahora yo soy un alba ni siendo toda la cosa que puede hacer ahora ahora y yo estoy con cuatro 44 y una familia tengo familia tengo tres hijos y ellos están allá no porque se mandaron nosotros aquí porque pues hace este mismo canal uno está haciendo pasando un salga se montaron un sufragia se montaron junto aquí porque no que no no cogen nada ni cama ni ropa no no tengo nada porque todo queda allá porque se monta uno aquí cuando cuando pasó eso pasó eso a ese mismo ese mismo mes que pasó cuando el día fue el día el día 5 de septiembre de septiembre de septiembre y qué pasó en ese día ese día porque se mataron nosotros porque da mucho golpe mucho golpe se deja uno bañando no quiere bañando no quiere bañando se deja uno un baño el himnoite nunca eskg que pongan en ese díaorkándome se torre a alguien inspirando al su 술era junto a su e Harold ¿quién tienes tiempo? no, 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 no... no, no ... no el tiempo... no solo es 보고 enfamos y salida de plafo los habitaciones descartén a las cinco de la mañana no toca la puerta se empujan la puerta se metió no se notaban tocan el militar el guarda el mismo guarda que está ahí porque se puso a la casa porque no quiere uno meterlo acá y después se vuelve se entra a poner anulando si no tiene dinero para uno agarrar porque no quiere coger uno podemos ver un poco el canal sí porque como se llama usted el chubel el chubel el chubel el chubel el chubel 44 años y está nacido acá el chubel 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 Un día, una semana de trabajo, porque no ponen un cuadro, porque no trabajo de valle. ¿Y acá, no? ¿De qué están viviendo ahora? Yo estoy viviendo en una casa de mi familia, porque me da mucho gusto, porque me aguantan, porque me tengo para aquí en una habitación, porque están con la casa. ¿Están con la familia? Con la familia. ¿Pero cómo pagan para la comida? Ahora tú sabes, si no hay uno corriendo días así, pasando hambre. Así es lo mismo, tú crees. La cosa es así. Gracias. 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 Gracias.